Se los digo con honores, usando buenos modales, a todos mis seguidores los saluda Hernán González, a todos los seguidores los saluda Hernán González. Aquí estoy improvisando y les puedo garantizar, un saludo yo les mando de aquí de Valledupar, un saludo yo les mando de aquí de Valledupar. Les canto con mucho gusto y eso si es interesante, sepan que los quiero mucho y los aprecio bastante, sepan que los quiero mucho y los aprecio bastante. Bonito está el día de hoy, de una manera especial, muchas gracias yo les doy por seguirme en mi canal, muchas gracias yo les doy por seguirme en mi canal. Eso ustedes bien lo saben, ya que estoy improvisando, por eso es que Hernán González los vive representando, por eso es que Hernán González los vive representando. Atención a este detalle, cuando se quiere se puede, contento me voy del valle y los quiero a todos ustedes. Esto le dice el cantante, aquí estoy improvisando y se llama William Sánchez que aquí me está acompañando. Se lo dice el verseador, de una manera elegante, es tremendo locutor, que se encuentra en todas partes. Aquí estoy improvisando y les voy a garantizar, ya que está informando, hay de este Valledupar. Va de parte de mi vida, se lo digo en el momento, que mi Dios me los bendiga y los cuide por mucho tiempo.